Pega la pelota en Leone, en última instancia saque de costado para Belgrano. Más adelante dice Siliki a Pérez, ¿no? A Pérez. Aquí está Marco Pérez, centro de Marco Pérez para Farrell. Golazo. Gol. Gol. De Belgrano, Farrell lo hizo, señores. De cabeza en la puerta del área, mete casi en el ángulo y pone el empate por el Pirata. Belgrano 1, tigre 1, Farrell, señores. Extraordinaria definición de Guillermo Farrell. A la salida del lateral, directamente para Marco Pérez, que recién había ingresado. Tira muy bien el centro atrás, busca a su compañero, porque él antes de tirar el centro no lo tira por tirar. Eleva la cabeza el colombiano, lo ve allí ingresar a Farrell. Coloca de cabeza, excelente, nada para hacer para Javier García, al ángulo. Y el empate.